Súbale compa a este corrido Que va comenzando y de una vez aclaro malos entendidos Yo no soy malandro, hoy me miran bien y se me va muy bien Pero es porque trabajo, hay gente que habla por hablar Yo aquí me voy a presentar, no me escondo de nadie En Rodríguez hay no más Un saludo para donde soy Yo soy de las fuentes, juventino rosa, soy de Guanajuato Verde, blanco y rojo, con orgullo, 100% mexicano Somos chingones pa' cambiar Y aquí paso a saludar A toda esa raza Buscando un sueño llevo acá Yo no soy como creen Y no seré como quieren Mis gustos me los doy yo mismo No son pa' la gente Soy hombre de carácter De palabra y apenas Tengo los 20 Mi motor, mi familia y eso a diario Me hace fuerte Esto no es cosa de suerte Y así es Esto no es cosa de suerte Hay que trabajar duro para obtener lo que uno quiere Un pasecito para andar bien Pero bien al tiro Siempre bien contento Cuando yo me empiezo Destapo modelos Escuchando corridos Yo les dejo ese cota y los tremendos En el Percibio ahora me ven Paseando y trabajando al 100 Pero no ha sido fácil También mucho le batallé El compa Whisky siempre al millón En buenas y malas Siempre ajalados Vamos al llavazo Al cuñado Tony Que se ha adelantado Aquí lo recordamos Aquí ya casi me les voy Mirando un juego de béisbol Ya me voy retirando Tomándome un modelo Yo no soy como creen Y no seré como quieren Mis gustos me los doy yo mismo No son pa' la gente Soy hombre de carácter De palabra Y apenas tengo los 20 Mi motor, mi familia y eso a diario Me hace fuerte Esto no es cosa de suerte Música 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 Música